Tal vez lo que te hace grande no entienda de cómo y por qué Tal vez lo insignificante sea vista en un barco de noé Tal vez lo que te hace grande no sea difícil de ver Tal vez cada niño esconda la llave que intentas tener Y a veces nos queda grande y hay riesgo de alarma otra vez Tal vez cuando todo amane la suerte nos vuelva a crecer Y en el baile me traes sin marcar Cares sobre ti la forma universal No hay colisión, ni ley ni la verdad El que pueda hacer caer, aunque diré nadar Tal vez las paredes ladren Y el techo empiece a correr Dirán que cayó el gigante y un charco se ha abierto a tus pies Tal vez lo que te hace grande no entienda de cómo y por qué Tal vez lo que me hace grande es tener de delante otra vez Viene el baile, no se plana sin marcar Cares sobre ti la forma universal Pero no hay colisión, ni ley ni la verdad El que pueda hacer caer, aunque diré nadar amed ideas El unéxido de la marea Viene la boלilla El unéxido de la marea No sé lo que te hace grande, no entiendo de cómo y por qué Suena un tambor, me tumbaré un gran, viene hacia ti, te atrejo como mi mar Pero no hay ecuación, ni fórmula genial, que te ayude a comprender lo que asoma detrás ¡Gracias!